La boda de Charo y José María Había un bogavante por persona Se nos va totalmente ¿Qué? ¿Se nos va? El presupuesto ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado Ya, 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 ya Pero es que comprar La burbuja, si la burbuja está ya, ya Diez metros cuadrados de piso A las afueras, pero que no está lejos Está muy bien de precio Porque fíjate que salón Con su tarima flotante, su pladu Nosotros somos propietarios Cimentación, mal Juntas, mal Han parado la obra Tengo culo pelado de que me paren obras Yo tengo mi terraza y quiero ver el mar Y yo, joder, y yo Dame un crédito ¿Y con qué hablas? Con mi casa, Juan Es una sensación de Impotencia, de rabia Habrá que darle, ¿salvo? No tengo marido, ni casa, ni nada Dame mi casa Tengo como sueños y todo Sueño que nos dan nuestra casa Y entonces, claro, hago una fiesta Y viene muchísima gente Está también un vecino mío Que tenía yo cuando era pequeño Y... Pero le digo Bienvenido, Fernando ¿Te gusta mi casa? Que me dice mucho ¿Te gusta mi casa? 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 ¿Te gusta mi casa?